Cuando te sientas pequeño Cuando quieras como nadie, no le des besos al aire, guárdalos dentro de ti No tengas nunca certeza, no hagas ninguna promesa de mañana ser feliz Porque así, así te perdí, la seguridad te alejó de mí Porque así, así, así te perdí, error y perdón me dejan sin ti Recordar algunas cosas antes que llegue la hora de poner punto final Porque me siento cansada de ver en cuanto acabada de tanto vivir sin sentir Cuando te sientas pequeño, hombre sin ningún dueño, acuérdate de mí Si te sirve mi experiencia, no hagas ninguna promesa que no hayas de cumplir Porque así, así te perdí, la seguridad te alejó de mí Porque así, así, así te perdí, error y perdón me dejan sin ti La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Gracias por ver el video.